Hola, hola compañeros, hoy vinimos a hablar acerca de las pulgas. ¿Sabías que las pulgas son de orilla de Ziponaptera? Existen 2000 especies y son eptoparásitos. Estas son algunas pulgas que podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. Aquí podemos encontrar la taxonomía, reino animal, y afiloartrópoda, clase insecta, orde Ziponaptera y la familia pulicidae. Vamos a hablar sobre felix. En el ciclo vital de la pulga, el huevo, caen de las mascotas y depositan en las alfombras, las larvas, se alimentan las heces, la pupa, puede permanecer dentro hasta de un año. Y en el adulto de la hembra puede depositar cientos de huevos en pocos días. En los hospedadores podemos encontrar el quino bovino y canino u el hombre. Esto puede estar en ellos. La pulga de los gatos es una de las más abundantes y de mayor distribución mundial. Es de la familia pulicidae y Ziponaptero. Esta pulga se hospeda en el gato doméstico, pero también infesta a perros y en todo el mundo. En los efectos del huésped, algunas pulgas no les causan daño a estos gatos adultos, a menos que el huésped sea alérgico y causa de hematitis por la alergia de pulgas y también puede sufrir una gran deshidratación. La transmisión. Las pulgas de los gatos pueden transmitir otros parásitos e infecciones a los gatos, perros e incluso los humanos. Las más destacadas son la bacteria Bartonella, el gusano intestinal. ¿Cuáles son las enfermedades que causa esta pulga? Anemia, transmisión de parásitos y enfermedades cutáneas. Gracias.